3 4 4 5 5 6 6 8 8 10 9 9 10 10 10 ¿Cómo es esto un de armor flake? ¿Cuánto tienen cada uno? Uno nada más tengo Tengo cuatro porque... Arregle el carro Me monté y me bajé para arreglarlo Para saber si el link se monta de verdad Aperlo da aquí y no está lupeado Están disparando para allá para el Lodo El objetivo es eliminar el target de bautista En donde yo estaba, si está todo luchado Amner, te fuiste muy lejos, ¿no? ¿Están yendo por el medio? ¿Están aquí? ¿Dónde está, Amner? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Amner? Me voy a ir para adelante ¿Dónde está, Amner? ¿Dónde está? Vente, Pancho, vamos para acá Vamos a buscar un safe spot Está el círculo para acá La gente que está ahí tiene que venir para acá Que esté pendiente que para donde está el armario hay gente para allá Sí, está acá en el techo, pero es que no sé cómo, tienes que treparse en el techo de afuera y después tirarte para abajo El target de bautista está bajado, bien hecho Mataron el chabaco por nosotros Hay que buscar la escalera de afuera Hay que buscar la escalera de afuera Hay que buscar nada Toma, Pancho, no necesitas escudo Yo también necesito escudo Yo también necesito escudo, yo tengo uno Yo también necesito escudo, yo tengo uno Póntelo Ahí están ¿Los vieron dónde estaban? No ¿Tienen más escudo? No, otro más Póntelo Amner, dame chavo para comprar Ah no, estaba en la tienda hasta lejos Mierda Ahora sí, estoy seguro ¿Está bien? Venimos para la tienda Te marqué No es necesario Podemos cogerla y nos vamos para acá Y Claro, claro, claro Mira dos tiros Caminos de aquí Inmétate las piedras ¿Y quien es el que está por ahí alante? Yo, yo, yo Te veo el sniper para ver si los veo Estaban en el edificio de StarCell Y ya papi, voy para allá Tenemos un carro por encima No, 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 alguien está tirando y no somos nosotros El del carro Se tiró por la tormenta Vamos a quedar aquí por si hay alguien entre la tormenta Se metan aquí Ten cuidado que no nos miren de atrás, el del carro Yo creo que es porque como estamos Podemos ir rodeando y entrando Y ten cuidado con el de arriba, que está bien con el carro ¿Vean de arriba? Yo vi a alguien Es para acá abajo Claro, aquí no tenemos buen cover, cabrón Ah, aquí hay los bush, ya que no hay que hacer Sí, pero no es muy bueno No es cómodo que va a parar la llama Está en la tienda Está en la tienda Te le di En la tienda 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 Ya, la voy para la ventana ahí un segundo Espera, tenemos a alguien más acá En esta casa de aquí, para que sepan La dejé marcar Esa casa ahí, hay un corillo En la tienda En la tienda ¿Sí? Le di, lo tumbé otra vez, lo tumbé otra vez, estaba detrás del árbol por acá. Mierda que lo tumbé y no lo puedas rematar, cabrón por la bolillita. Mira acá. Carro, carro. En el carro. Iba con el carro que nos atropelle. Y lo tomé, lo maté. Buena. Cabrón, pues, cobre y atropellearte, cabrón. Ven otro, ven otro, ven otro. Ah, cabrón, a mí sí me tumbó, me tumbó, me tumbó. No le den que maten, no le den que maten. Emparen, me corren, me corren, me corren, cabrón. Qué mierda, el árbol me dio, cabrón. Cogé la máscara, cogé la máscara que tiene ahí. Hay una máscara ahí. A cojo, a cojo. Mira ahí el, el precision strike, papi. Duro. Estamos bien aquí. Dale, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Papi, había mucha gente allá para naipiar. Estoy moviéndome con el círculo. Vamos, vamos. Venga para acá, vamos, venga para acá. Por ahí. 25 o menos, estén sharp. Tengo, tengo precision strike. Tengo precision strike. Tengo precision strike. Tengo precision strike. No queda mucho, quedan tres de ellos. Dale. Entiendo, ¿verdad? Porque cuenta nosotros también, ¿verdad? Ah, no, 25, 25. No, 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 no. Si quieres, espera un círculo más. Che, cuando cierre, cuando cierre este círculo. Aquí estamos pasando TVN. En esta casa de Alianza, somos por la ventana. Tengo un buen precision strike, que lo va a tirar cuando estén campeando. Hay que moverme un poco más al frente. Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí al frente. Ahí hay gente. Ahí hay gente. Para allá también. Mira, cuando nos empecemos a mover por el frente, el UAB viene. Mira, aquí está el link. Están cogiendo su loadout. Están cogiendo su loadout. Lo tumbé a uno, tumbé a uno. Bueno, bueno, bueno El pan ha cogido loadout y scorebloader Porque tan pronto lo cogió y desapareció De mi De mi turn man Ya, lo dan en el vaso, lo cabrón Tira UAV para el carajo, tíralo No hay break Mira donde están Les tire precision strike, ok En la casa que está al frente, acuérdate Les que van Sí, 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 le tire precision strike Yo tengo FMJ, estoy viendo a ver si lo traba Ah, el pan de escudo, el pan de escudo Papi, ahí tiene escudo ¿Qué es el cabrón? Mira por acá también Mira, Pancho, ahí viene Pancho, ahí viene Pancho, ahí viene No, no, ahí viene Tome, tumba uno No se pegue mucha vida Verá, aquí, aquí tenemos gente Están aquí detrás de la piedra, detrás de la piedra Le están tirando con todo, papi Me dio el kill de uno de los que tumbé Era escudo, tiene Buena, buena, Pancho, buena Voy a ponerlo por si nos tiran misiles o algo Escudo, tiene Aquí ha habido un crew, pero no sé si están vivos Mira aquí, aquí lleva uno Ahí está la puerta Toma, down, 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 tumbé a uno, tumbé a uno Donde estoy marcando Lo he hecho, no veo a nadie por ningún lado Están seis puñetas Están duros, no vi de dónde, no vi de dónde Quedan dos team, dos team, dos team Y somos cuatro, y yo son... Están aquí, están aquí Están donde marqué Vamos Vamos ¡Nemba! 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 PAPI EL CABRON PRECISION STRIKE TRIPOS TÍ LOGO Nunca había mandado a gente con el PRECISION STRIKE SABES QUE ES LO QUE PASA SABES QUE ES LO QUE PASA QUE ES LA CASA DE MADERA SUELTA